¿Cómo hay? Hola mi gente bonita, buenos días mis chulas, disculpen que ando como la chemol trufia ahorita. Andamos haciendo la talacha, andamos haciendo la talacha, espérenme tantito, voy acá para que la vecina no me escuche a estar gritando. Andamos haciendo talacha, yo abajo, mi hermana que lo anda de arriba, pues mi cuñada anda haciendo ya sus cosas, empacando, tanto triqui que lleva para atrás. Y pues aquí, no me había dado cuenta que traía la blusa al revés, perdónenme la vida, es que yo duermo con puros por bra y ya en la mañanita que me levanto, pues para que no me salgo. Y pues como estuvo lloviendo anoche, pues sí está como fresquecito, ¿verdad? Y entonces uno sale calientito del cuarto y si me salgo así sin el sport bra, a mí sin el sport bra, sin la blusa, me va a dar otra vez la gripa. Y entonces ya me puse la blusa así, con los ojos medio cerrados, ni cuenta me di. Pero pues ahorita ya me voy a bañar, cuando termine de hacer talacha, es que así le decíamos allá, así le decían allá, pues allá donde estuvimos, donde yo estuve en Dublín, o cuando estuve pues encerrada, pues que sí, teníamos que hacer la talacha. Primeramente, pues nuestro cuarto, nuestra celda, el piso tenía que vernos en él, nos teníamos que ver, pasábamos la bofeadora. Yo trabajé en eso, mi gente, ese era mi trabajo allá, que me tocaba bofear todo el lobby, todo el lobby, donde teníamos las televisiones, la cocina, el microondas, pues no era cocina, que hay pues estufa y refrigerador y todo eso. Nomás nos ponían, era un cuartito y nos ponían un microondas o dos, este, para que pues ahí calentáramos, nos hiciéramos las maruchas y calentáramos a poner a hervir nuestra agua para el café, las que no tenían el fierrito ese que va conectado a la luz, ese fierrito para pues hervir agua, pues, y pues si no, utilizábamos el microondas y yo trabajaba en eso. A mí me pusieron de, a bofear pisos, a bofearlos, ahora primero barrerlos con las, con las esas, ¿cómo se llaman esas cosas largas? Ay, no sé cómo se llaman. Pues son barredoras, pues así, que van, ahora sí que va uno así, 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 así. Le, sacando todo de la basura y ya luego mapearlos, mapear todo el lobby, ahí hice cintura, pues anda uno así, tras, 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 creo que me, me hice cintura. Y luego ya, este, usábamos la máquina, este, me tuvieron que, que entrenar para, porque si es peligrosa esa máquina, porque a veces se descontrola y empieza a dar vueltas y te puede hasta quebrar un pie. Y ahora sí, ya, bofeaba mi cuarto, más que nada primero, y ya después me bajaba a hacer los pisos de, de todo el lobby, y, y, de mi unidad, no de toda la, la prisión, dijeran por ahí, nomás de, de mi unidad, y ya, pues pasaba la, el, 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 el que nos, el, el guardia de turno a revisar el piso, que se tenía que ver él así, bien, lo tenía que dejar bien, bien bofeado. Pero sí me gustaba ese trabajo. Y ahí me pagaban, mmm, ahí me pagaban 28 dólares al mes, 28 dólares al mes, porque según era un trabajito pesado, porque había otros trabajitos que, uuuh, 15 dólares, 10 dólares, 8 dólares, dependiendo. Y este, y ese era el que, pues, era uno de los más pagaditos, y las muchachas que salían a la yarda a cortar sacate, en el campado, pues, todo eso, a, a podar árboles y el sacate. Entonces, ellas también ganaban bien, ellas ganaban más. Las que también hacían de, ah, ¿cómo les llaman a esas personas que, plomeras, a las plomeras, que si había un problema en los baños o lo donde fuera, pues, ellas también ganaban muy bien. Y las que son, las que se iban, ah, al call center, que eran las operadoras, mi gente. Todas esas personas que cuando ustedes, por ejemplo, cuando uno habla, que para investigar un teléfono o algo, allá en Estados Unidos que habla uno de verdad a la operadora, pues, esas operadoras son, eran puras, son puras presas, pero ellas tienen prohibido decir que son, ah, son personas que están privadas de su libertad. Ellas contestan como normal, que, ah, pues, ayudando, pues, a la persona que quiere un tipo de información. Y, pues, ahí había de muchos trabajos, de muchísimos. O sea, siempre nos tenían que tener ocupados. Yo me iba a la escuela y, este, eso sí, primero a la escuela y ya después el trabajo. Ya comer y así. Y, pues, ya a las tardes que ya estábamos libres, pues, ya salíamos al campado a andar dando vueltas, que si querías ir a hacer ejercicio, que si querías caminar, pero ya teníamos que haber hecho todo, nuestra talacha, el trabajo, la escuela, pues, se manejaban diferentes horarios. No todas íbamos a la escuela al mismo tiempo, ni así, porque si no, pues, no cabíamos. Y así es, ahorita, pues, vamos a hacer la talacha y ya me voy a ir a bañar. Pues, me quiero ya, este, pintar mi cabello porque ya llevo aquí todo, ya se me miran mis canitas, que me salen de este lado nada más. Aquí creo que no me salen, miren, porque ya va mi negro, mi color y no tengo canas, nomás aquí. Y ya había dicho que ya no me lo iba a estar pintando, pero, ay, Dios mío santo. Y ahora aquí se me miran luego que ya, este, tengo, ya va mi raíz. Y entonces, ay, y no les voy a chismear, mis chulas, les voy a chismear que, este, pues, lo de mi hijo Freddy, que ya sabemos que, que vamos a tener, que va a llegar a la vida de nosotros. Por eso les dije en el último video que estos son, el castigo que tengo de, de mi error tan grande que cometí, que no puedo estar, cuando nacen mis nietos, no puedo estar allí, de ser de las primeras, ver a mi, a mi, a mi niño, a mi niña, lo que, lo que vaya a ser. Bueno, ya sabemos, pero ahí, ahí se los va a contar Fredito, ahí se los va a contar mi hijo Freddy, y me siento bien contenta, y triste también, porque, porque como les digo, no, no estoy allí en esos momentos tan especiales. Yo sé que han de decir ustedes, Clau, pues no eres la única mamá que está parte de sus hijos, de sus nietos. Yo sé que hay miles y miles de madres y padres que no estamos, que no están con sus hijos. Pero la cosa es que, bueno, pues sí, hay muchos que están en ese país, en Estados Unidos, y madres acá, que no pueden viajar, pero pues sí pueden, sí piden una visa, ¿verdad? Yo, pues, no puedo, yo no puedo. Y, pues, eso es lo que a mí me, que están en un país, que yo no, yo no puedo llegar a donde están mis hijos y estar un tiempo con ellos. Este, si tuvieran en otro lado, por ejemplo, pues aquí mismo en México, aunque sea en otro país, para todos los países puedo ir, menos para Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Canadá creo que tampoco no me dejan, este, pues no me darían entrada, porque tiene uno que a fuerzas llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Para brincar para Canadá, ¿no? ¿Sí? O ya, o ya habrá vuelos directos a Canadá. Canadá es otro. Sí, pero yo he oído que, que como en la, no van vuelos directos, van a Canadá, que tienes que entrar a Estados Unidos, y ahí son, ahí está el problema, que ahí me van a decir, a ver chula, tu visa, y no tengo, no tengo visa, ni por mi residencia la perdí, ustedes saben, por, por todas esas cosas, ay, no, 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 no me va a alcanzar el tiempo para, pues para arrepentirme, mi gente, de eso, de esas cosas que hice, que no me detuve pensar, y, y pues ahí están las consecuencias, me lo merezco todo, por, por burra, por no haber hecho las cosas bien, y entonces, esos son los, los momentos que les digo que me pongo triste, porque, pues ustedes creen que no quisiera estar ahí cuando nazca mi, mi, mi nieto, nieta, y bueno, pues entonces, ahí los voy a dejar con, con este, con Fredito les va a compartir, pues me mandó unos pequeños videitos, y, y les va a compartir lo que vamos a, lo que vamos a tener, lo que vamos a tener, como si yo fuera a parir, pues ahí, pues él es, es, es hijo de mi hijo, o hija, y entonces, este, espero que, pues mi hijo está muy contento, mi hijo está muy contento con la llegada de su, de su nuevo hijo, o hija, y Ru también, y bueno, eh, eh, Fredito ahorita, pues le ayuda mucho, mucho a mi, a mi nuera, porque la otra, hace como dos semanas, ella se puso como malita, y tuvo que ir al doctor, y, este, pues no era nada de, 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 de cuidado, ¿verdad? Pero como que era así, le dijo la doctora, que tenía que estar reposando, que no hiciera, pues esfuerzos y todo así, pero todo salió bien, todo está bien, y, y pues nos va a llegar la Navidad, nos va a llegar casi, 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 nos va a llegar mi niño, niña, en, ah, un poquito antes de Navidad, ya, creo que como el 20, y entonces, va a haber regalo nuevo, y yo, pues estoy contenta, mis chulas, pues, pues que más me queda emocionada, aunque sea, pero ya me dijo mi hijo que, ah, pues naciendo, luego como a los, el bebé nace en diciembre, y luego ellos van a venir como en mayo, ya que las niños, los otros niños, salgan de su escuela, y, este, entonces, mami, dice, sí, te lo voy a llevar chiquito, pequeñita, el, pues, el, el bebé, el, el bebé, y ahí les va a decir él qué es lo que va, qué es lo que vamos a tener, entonces, me apuro, porque ya estoy güiri, güiri, y luego me van a decir otra vez, chula, no haces nada, nomás te vas a dar mi llave, como el almuerzo, de los quelites y los huevos, bueno, entonces, porque miren, ando, ando con la blusa al revés, dicen que es bueno traer ropa al revés, no, los calzones, ¿verdad?, dicen que es bueno para ponerse, para que no nos hechicen, dicen, ¿no?, saludos. Hola, mi gente, buenos días, espero en Dios que estén todos bien, y que hayan amanecido bien, igual que nosotras. Gracias a Dios. ¿Ya las ponemos al revés? Sí, pues, es lo que les estoy diciendo, no me di cuenta, pero luego que ahorita, pues, todavía ando en la mañana, que todavía no me baño, tú ya, tú ya, ¿verdad, hermana? Ya, pero todavía no me peino, ¿ah?, no todavía graño, pero yo realmente andamos haciendo lo que voy a hacer. Bueno, entonces, les sigo dando tal hachazo. No te mirabas más bien con la posta de aquí. Muy buenas tardes, mi gente bonita, hola, madre. Ruth, di hola. Hola. Eli, say hello. Aquí andamos en el harbor, aquí en el Rocco, vamos en camino a un lugar donde van a decirnos si vamos a tener una hermanita, un hermanito, ¿verdad, Eli? We're about to find out right now. So, a ver cómo nos va. Nuestro semi ahorita está en California. Quiere que le llamemos para decirle. ¿Está bien ahí? ¿Está bien en suites? Bueno, tenemos que buscar el lugar. A ver si me dejan grabar ahí dentro para que Zambal pueda ver si va a ser niño o niña. Eli quiere niña. Eli, ¿quieres una hermanita o hermanito? ¿Hermanita? ¿Sí? ¿Es una chica? Sí. Es una chica, suerte de Dios. Como si no supiera la española, la mona. Saluda, di hello. Hola. Hola, abuelita. Estamos esperando a que nos llamen. Está bien nerviosa Ruth. Tiene las manos todas sudosas. La verdad que sí. Como si se las lavó y no se las secó. Pero sí. Ahorita vamos a esperar. Vamos a sentar ahí. Mira, pásame el cuaderno, Eli. Las fotos que tiene de los niños. Sí, fíjense. ¡Ay! Las fotos que sacan. Miren. ¡Ay! Pese en extraterrestre, tatuajos. Sí, se ve que se vean peces. Miren. Este es como si fueran 3D, ¿verdad? Para que miren si van a hacer ver los bebés. Creo que ese es 4D. Anda, es 4D. ¿Qué? A ver si no salen feos los míos. ¿Cuánto morir? Fíjense, qué chulada de niños. Entonces vamos a llamarle a Sammy con el otro teléfono. Para que pueda estar presente él. Y sepa porque también le urge saber si va a tener hermano o hermana. No, no, no. No, no. Vamos a ver. Es un nombre. Que se ve niña, que se ve niña, que se ve niña. Un niño está bien si va a ser niño. Niña, niña, niña. Bueno. ¿Estás un hombre? No, no, no. Estoy emocionada. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Has visto mis pincelos en los pincelos? Sí. Me dijo que eran un poco extra. Pero me alegra que te guste. Los pincelos. ¿Verdad? Ok. Help the baby girl. Okay, Sonia, you want a little girl? Sammy, you said you want a brother, right? He does want a brother, but he does want a girl too. He want both. This is the last one. There's no more. There's no only one in there. I can tell you that for sure. Okay, guys, I don't want to be saying maybe there's two. Yeah, I think there are really good numbers. But Sam didn't come from Mommy's belly. I know. He's been with Mommy since he was four. Four? She gave her four? He's been with Mommy since he was four. Oh. Yep, basically my entire life. Okay. Are y'all ready? We're ready. Sammy, you ready? Yes. It's a... Girl. It's a girl. Sammy, you're having a sister. Another one. Ellie, it's going to be a girl. I already heard. You excited? Tell me. How do you feel? Yes. She's the one I'm scared of. Babe, there you go. I told you it was going to be a girl. I knew it. Didn't even have to bother with boy names. I knew it was going to be a boy. A girl. The cord is right in the middle. So that way. Obviously we're talking to the little part. Alrighty, son. I'll call you when we get out of here. I love you. Bye. 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 This for a long is for sure on the side. The little boys, you can see. Up there on the side. And then for third, finally got her to spread her legs. Usually 3D does not work as long as they do. That's interesting. That didn't look like that in the floor. Wow. Look at you see it's face right there. Look. But where are the eyes? They're getting for you. It looks like it has bigger eyes. It's got the bigger eyes. So at least in 3D you can see some of the side of her face. So this is from her shoulder down to her elbow and arm. Is her little booty cheeks down here? Yeah. With both legs. I want her to get out of the belly. Not yet princess. Not yet. I can't. I can't. I can't. I can't. I know. I know. She'll be here for Christmas, okay? Is it Christmas now? Now, it's not Christmas now. Keep patient. Take patience. I can't take patience. I know. no, no no, no, no no, no, no no, no no, no 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 bueno mi gente estábamos tan emocionados cuando nos dieron noticias que iba a ser niña que completamente se me olvidó decir y grabar porque lo dije con la señora en inglés y con muchas de las escrituras y mi mamá habla en español va a ser niña estábamos bien emocionados y ay perdón puse la manota ahí y llegamos a la casa y nos pusimos a cenar y a mandar mandar mensajes a todos a la familia y todo pero si va a ser niña feliz como una lombriz ah creo que estamos yo ya sé el nombre que yo quiero que es Violeta pero vamos a ver que es lo que viene me decidiendo ¿estás feliz que va a ser una hermanita? si está comiendo todavía tostadas que hice yo bien buenas me está ayudando muchísimo este hombre bueno mamá vas a ser abuela de una niña otra vez so felicidades y bueno gracias a todos bendiciones buenas noches irse a Dios adiós no les comenté llena adiós 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 mami i love you una dos tres mi chula me eché perdón mi cabello ahora soy como le dicen la morena clara ya ven que hay una cerveza que se llama rubia clara o algo así ay diosito santo todo por no ir a un salón pero pues ya creo que si me miro mejor con el pelo oscuro ya me había cansado de mirarme güera y güera huevo este pues lo que pasa es que no no me lo apliqué bien ahora si ya puedo decir apliqué aplicar bien porque yo solita pues no me alcanzo acá atrás y el tito pues no está era el que a veces me pintaba y ya me puse un color oscuro para que pues a veces ya no me resalta tanto las chingadas mechas güeras que traigo ya había dicho pues que no me iba a poner mechas porque me dijo mi guita amiga hasta el retoque otra vez de tus de tus de tus mechones de las mechas pues o rayitos o luces como se diga y ya no quería yo pues eso dije no ya este mejor me que me pongo ya un color oscuro para que se vaya para que se vaya yendo ya lo por lo güero pues y pues ahora me van a ver con el el pelo pues más oscuro no es muy muy oscuro pero si miren mis chules y las las los rayitos que tengo todavía me quedaron azules como si me hubiera hecho las mechitas azules ay dios mio santo pues yo no se ni que tinte agarre no pero decía ahí como un rubio cenizo no un rubio cenizo rubio oscuro cenizo o plateado o algo así no se ya no me acuerdo ya tiré la caja pero pues ya así mis chules ya no este para no ya no estarme haciendo los los este las como se llaman las esos rayitos y así digo verdad y en lo después de unos meses se me van a ver güera otra vez siempre anda uno que mande si pues los los cabellos y todo y ahí están mis chules pues me tocó me tocó ahora cocinar a mi vamos a hacer una carnita de puerco o esta nos la regaló lena ese día que fue el cumpleaños de arielito nos regaló esta carnita y pues ahorita no la vamos a comer pues ahorita no la vamos a comer le vamos a poner otra vez ciruelas porque la voy a hacer en el guajillo en chilito guajillo ya los tengo acá remojando allá la hermana y mi cuñada pues están arriba creo que se van a hacer las uñas o algo así yo no soy de muchas de traer mis uñas largas siempre me las corto y a mi me encanta ver a las mujeres con sus uñas largas así con sus decoraciones y todas bien pintaditas me gustan mucho pero yo a mi no me crecen bastante y bien gruesas mis chulas pero pero no no me las dejo pues crecer no puedo no sé y bueno me miro rara yo también pues ya me combina con mi ceja porque yo tengo mis cejas bien negra bien negra y mucho pelo amigas a mi me a mi la ceja si yo me la dejo crecer me llega hasta aquí hasta aquí me llega y este párpado está muy está muy grueso al rato más me va a tapar el ojo cuando ya se me caiga todo y ya pues ya porque imagínense me miraba güera de acá y la ceja negra ¿qué es eso? bueno entonces les dejo un ratito mis chulas y voy a a sacar la cebollita para ponerlas a a este a descongelar voy a agarrar unas cuantas nada más para ponerlas a descongelar y ya para tenerlas ahí me voy a amarrar mi pelo lo tengo mojado todavía pero este me lo voy a amarrar para para cocinar ok ¿eh? pues amigas yo recogí las mechas las greñas digo yo la greña loca y bueno pues me dice Guita que su licuadora no muele bien lo que es el comino y las pimientitas y lo pequeño pues que es clavo pimienta y comino entonces fui y lavé el morcajetón que pesa más que yo este aquí ya puse una tablita una toallita para pues a voy a moler lo que es los condimentos porque ya se empezó a dorar la carnita no estuvo muy dura porque era un un marranito no muy viejo pequeño y le ando buscando las especies a mi hermana ya saben que en otras casitas a veces no encontramos todo pues yo le dije a mi hermana que me echara todo lo que es especies le digo ya yo lo guiso dice no guíselo como tú sepas tú también sabes guisar le digo bueno entonces si no salió bueno noten ahí reclamando que no salió bueno que se queden calladitas así como yo me quedé calladita cuando lo del caldo de res que no me sabía a nada pero era porque yo ando andaba este ya estaba volviendo mi mi ahora sí que mi sabor ya no estoy tan desabrida bueno desabrida siempre he estado yo y y entonces pues voy a echarle yo ahora sí que a como yo lo hago no lo que pasa que habemos personas que nos gusta guisar con harto harto condimentos y yo no mucho por mi por mi pancita pero bueno voy a tratar de de que no salga tan ni tan sin condimentos ni con ni con mucho pasado de sabor pues y entonces pues aquí voy a ir poniendo todo en mi platito para ya tenerlo listo y que si olieran ustedes lo que yo estoy oliendo mis chulas no se iban a resistir a comerse un taco de carnitas porque ahí ahorita ya se están convirtiendo en carnitas como es este pues ahora sí como los marranitos pues allá de mi primo balbino que son que son engordados con puro maíz limpio así maíz sin alimentos y este pues hierbas no porque hierbas los tienen amarrados los tienen encerrados pues ahorita por lo de las lo de las siembras y no encuentro el ajo y así a ver que tal me sale lo voy a moler aquí y ya lo vacío acá para que se ah para licuarlo todo mis chulas como están y que este que les iba a contar algo más ah pues pues ahorita me quería dar la tarea de ir en la tardecita para allá le digo le digo a mi cuñada Nancy que me acompañe para no ir sola le dije y ya nomás le echas grito tú este ya si nos responde eh Mela que este que le eche grito pues de de arribita de ahí donde está la piedra grande este que de ahí le eche grito y ya si le responde pues que ya le pregunte Nancy ¿cómo estás? no te hemos visto y ya si nos dice que cómo está y eso o que la encuentremos malita pues a ver que este ya si para saber pues de de melanchulas bueno entonces me apuro y ya lo chismeamos más pues ya molí mis salsitas amigas hermosas miren me salió bastantita porque os veía la cazuela llena de carne pero ya ahorita que se está haciendo frita se está haciendo poquita mmm me ando comiendo una cebollita están bien ricas bueno les voy a enseñar cómo está la carnita para que color de hormiga ya mira ya está ya le voy a echar la aquí hay unos huesos eh vinieron bien grandes ya le voy a echar la salsa si no se me va a quemar y también ya que se pasa de quemada pues va a saber amargo ay amigas ya terminé de guisar ya me quedó ay huele bien bien rico no es porque lo haya hecho yo en serio pero si está bien bien sabroso que quisieran que estuvieran aquí para que lo probaran y y nos acompañaran a comer y este pues ya les hice de comer a las mujeres ya ya las oigo que están plástica y plástica y yo aquí en la cocina sudando la gota gorda ay si no se crean no si no me suda el bigote me suda el bigote ay puede que si está siendo un bochorno bueno aquí nomás yo creo que necesitamos que pase lloviendo todo el día para que esté el aire fresco porque porque nomás ya ha dejado de llover llovió anoche y está el bochorno como que la tierra avienta todo el el vapor caliente mis chulas de tanto calor que hizo para estos para estos lugares y bueno pues entonces ahorita ya voy a ir a decirles a las mujeres que ya está su comida que vengan a comer que ya está listo todo y bueno les voy a enseñar cómo me quedó ok hasta casi hoy las como está hirviendo miren está estos huesonones también ricos para reunirlos aquí está como que quedó apretada pero pues guita no tiene cazuelas así grandecitas de barro y estos guisos salen ricos en cazuelitas de barro pues ahí están mis chules listo para comer yo le digo adobo adobo de puerco este acá pues le dicen carne con puerco carne de de puerco en guajillo así pero yo le digo adobo porque está muy ay perdón ya se me salió se me pasó un trago de saliva por la hambre que tengo amigas perdón así le digo yo bueno ya lo voy a pagar y voy para arriba voy para allá a ver qué están haciendo las guachas ahorita las voy a las voy a cachar las voy a espiar espiar qué palabras verdad amigas saco me las saco de la de la manga de la camisa o como dice allá están pues están grabando mejor no mejor me callo le voy a dar como los gatos así despacito sí están grabando miren sí ando sudando mira me miro con ojos torcidos ¿verdad? siempre no sé usar no sé ver la cámara la cámara está para acá y dicen que nosotros tenemos que estar viendo la cámara para que no se me miren los ojos así como casi mira pues como mira aviones bueno voy para allá nomás voy a saludarlas y este y a decirles que ya está la comida y a saludar también al público de Guita que bueno tenemos muchos suscriptores en común que que nos apoyan a las dos hermanas a las dos pues sí a las dos hermanitas que somos acá en México y gracias por ese por ese cariño que nos tienen a las dos y ya pues ya estaban casi terminando dicen que ahorita van a venir para comer mis chulas se me antoja una coquita bien frita así así sudadita pero pues está muy canijo el sol ahorita para salir por ir a a una aquí no hay tiendita cerquita se tienen que ir para allá para el camino donde le damos con el tito este allá está una tiendita y pero está el sol ay no no miren miren esta que quema pues necesito llevar sombrero paraguas y yo no sé si el paraguas lo trajo Guita o lo dejó allá parece que oí que se le había quedado allá porque es esa guita todo se le olvida las cosas pues como tiene cosas allá y tiene cosas aquí o sea para no carriar a veces deja algunas cosas allá pues ahorita que lleguen ellas vamos a decidir si nos echamos una coquita bueno Guita no está tomando coquita nada más yo y Nancy pero luego agarramos de las chiquititas de las pequeñas para no pues para no tomar tanto veneno pues mira si como me brilla la cara para no tomar tanto veneno mientras yo voy a ponerme a lavar todo el trastero que que utilicé miren ah pues aquí está el color de mi cabello es es este rubio cenizo no rubio oscuro cenizo ese es el que me puse está más oscurito porque luego a veces me he retocado las cuando Tito tiene tiempo que me retoca a veces la raíz pero me pongo un color más clarito hizo entonces lo me me resalta pues y entonces ahorita es ese rubio que ya para la próxima no vos a ver voy a tomar la foto voy a dar chulas para seguir aplicándome el mismo color rubio es que estos tintes de cajita pues no duran mucho también rubio oscuro cenizo ya está lleno de chile ahí porque tiré las las de esas 6.111 es el número y este y bueno pues yo creo que si si me gusta pues ahorita voy a ver con los días si se me descolorea pronto pues no ya no voy a comprar cajita me voy a ir a los a los lugares donde venden este los tintes pues para para los salones ahí pues hay marcas más más buenas y dura más dura no se despinta luego iba a meter mis vestidos porque se están descoloreando con el sol y como los metí porque llovió entonces este no se me secaron y ahorita por la mañana los metí ya abrió el sol muy fuerte y mejor este los meto porque el sol traga mucho se ve feo el sol traga mucho el color de la ropa entonces mejor ya están bien secos estos dos este me lo trajo mi hermana Petra el azul marino y el otro me lo compré yo en Shane en Shane ya saben que me gustan los vestidos los vestidos me gustan me gustan más largos casi zancones no me gustan amigas porque como tengo unas patas bien flacas de pollo digo yo y este pues no me gustan mucho los shorts pues tampoco ay perdón no me gusta mucho ay se me atoró no me gusta mucho usarlos así como para andar en la calle porque como que me pues estoy muy flaquita me da vergüenza y entonces a mi los vestidos si me gustan largos y vestidos cortitos tampoco casi pues no tengo ya no me pongo ya no me pongo porque ya no tengo como me siento como que ya no tengo cuerpo para así para ponerme vestidos zancones y lo altito no le gusta no que porque cuando te sientas que vas a estar enseñando los calzones y que la mujer siempre nos sentamos con las piernas cerradas guachi y estamos con el pendiente de eso no voy a sentar y voy abriendo las patas no las piernas uno se sienta y pues uno lo cruza su piecito su piernita para pues se mira más elegante la mujer bueno esta mujer no bajan y yo ya me estoy muriendo de hambre no hemos almorzado no vamos nos echamos una una canelita con panito que trajimos de luvianos y eso fue todo y ya son como las 2 de la tarde porque la carne pues en la carne lo que hicimos pues nos pusimos a barrer a echar una trapeada y ya me pinté el cabello y ya me bañé y pues en pero para esto ya había dejado pues la carne en la estufa yo ya había dejado la carne en la estufa porque a mi me gusta cocerla un poquito con agua para que se suavice bien suavecita y no estar uno jalando por si es que no tenemos buenas muelas y luego las carnes así duras no y entonces la pongo a hervir con agüita ya se le termina la agüita y empieza a freírse y así le hago y ya para cuando yo terminé de bañar ya se estaba ya este pues friendo la carne y pues esperar entonces que vengan para para comer me voy a comer mis rábanos que compré ayer allá en la plaza de luvianos los larguitos ya les dije que me gustan mucho esos rábanos más que el rabanito que es boludo ese no no me gusta tanto amigas guita les hizo carretera hasta para el ganado mi gente acá fuera 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 mira esos ya la están ordeñando hermana si ahí van todos los becerritos a septiembre a septiembre ahorita todavía no sale la leche buena chivita me bueno ay Dios mío todavía no me da tengo bien como se dice me encanta a mí el olor del ganado mi gente ya les he dicho fuera 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 así les decía mi abuelo les echaba grito y a nosotros nos mandaba todas las tardes mi gente a encerrar los becerros a encerrar los becerros para alcorrar pues para apartarlos de las vacas para que quedaran desde la tarde como a las 5 de la tarde ya los encerrábamos este ya los apartábamos de las vacas y al otro día pues tempranito él iba a ordeñar nos íbamos a ordeñar pues ya también les he contado eso y y este ahí es donde yo tomaba harta leche recién salida de la chichi de la vaca y se me ponía el bigote blanco blanco tú no sigas eso hermana sí todos pasamos por ahí sí y que a ti no te había tocado ay sí todavía me tocó chula a mí ya va albino todos los guachis bueno o sea yo con los guachis más chiquitos si ustedes ya y mi hermana era con la tanda de Chanu de Josefina si fue lo último porque después ya mi abuelo cayó ya fue la última etapa ya no hubo más nietos ya no nada pues yo fui la última amigas amigas me miro rara yo me miro rara con el pelo con el pelo oscuro lo pasamos con el teléfono en la mano sí me miro rara así como pues no sé ya tenía años años que andaba de güera hoy es un día bien especial hoy es 24 de julio nació una de mis hermanas la más hermosa mi hermana Estela está cumpliendo años hoy y bueno hermana te mandamos un abrazo muy fuerte nos encantaría dártelo en persona estar juntas pero pues pues no se puede te queremos mucho que Dios te regale una larga vida ya sabes llena de de salud y que sigas teniendo ese gran amor por nosotros y bueno y por toda la gente verdad que Dios te bendiga y espero que te la hayas pasado muy bien que de perdida te hayas ido a comer allá con nuestra hermana Chila porque ellas dos pues viven cercas mi gente mi hermana Estela y mi hermana Chila viven pues cercas ahí una con la otra así como no Guita y yo no estamos cercas Guita y yo estamos lejos pero pues dos hermanas de perdida viven cerca y se miran pues seguido y entonces te mandamos abrazos hermana que Dios te regale muchos años de vida te amamos con todo nuestro corazón lo sabes y gracias gracias por ser nuestra hermana que nos ama que siempre contamos contigo y bueno es un gusto saber que tenemos que tenemos a ti en nuestra vida bueno mis chulas pues ya nos vamos a ir para la plaza a comer una nieve mira el salto ya está la lluvia ya guachas creo o yo siempre diciéndoles guachas este a irnos a comer la paleta pues estábamos estábamos esperando que Nancy nos mande el mensaje para ya pasar por ella a casa de su papá y este e irnos para la paletería a ver si todavía les alcanzo a grabar un poquito yo creo que me voy a cambiar de blusa porque con esta blusa cociné creo que guita ay si si tiene si tiene delantares pero no me puse no me puse un mandil para cocinar y cuando estaba hirviendo la carne pues estaba salpicando y bueno pues aquí arriba se siente así un poquito de airecito fresco pero allá abajo está el bochorno mis chulas yo no sé soy yo o así se siente no así se siente porque también Nancy y mi hermana lo sienten el calorón les digo que necesita estar lloviendo lloviendo para que no se sientan los calores y ya ya se metió el sol ya son como las seis y media para siete yo creo ¿qué hora son hermana? para siete entonces mira aquí adentro ya está oscuro saludos ya está bien oscuro hermana no prendan luces porque se calienta más la casa yo siento que se calienta más con los focos prendidos todos y luego están no son focos no sé cómo y pues sí mis chulas me voy a cambiar de blusa y nos vamos allá a ver qué les enseño de noche la placita y el kiosco pues está bueno como para estar en parejitas ahí en la banca en las banquitas y todo y bueno a ver qué más hacemos amigas venimos a a recoger a mi cuñada ahí está la casita de su papá y estoy escuchando el pues ya al atardecer el anochecer qué hermoso qué hermoso cuánto pajarito llega a dormir aquí en esos mangos y bueno pues vinimos allá nos Nancy se está despidiendo de su papá y de aquí nos vamos al centro a comernos una paleta ya estamos en lo oscurito pues allá nos queda el salto atrás ya no se ve el agua ya no se ve